Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy la doctora Gina y el pasado 8 de mayo hablamos acerca de cáncer de ovario. El día de hoy, como habíamos quedado en el video, vamos a mencionar algunos de los datos o factores o antecedentes heredofamiliares que pueden estar relacionados con el cáncer de mama y cáncer de ovario hereditario. Toda esta información fue recolectada de las guías de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y bueno, como mencionamos en el video pasado, aproximadamente el 20% de los cánceres de ovarios son hereditarios. Todo esto se debe a alteraciones y mutaciones génicas y son múltiples los tipos de genes que pueden estar asociados al cáncer hereditario. Los más importantes o los más reconocidos son los genes BRCA1 y BRCA2. Número 1, un caso de cáncer de mama en menores de 40 años, o sea, pacientes menores de 40 años. Número 2, un antecedente de cáncer de mama o de ovario en la misma paciente. Número 3, dos casos de cáncer de mama o bilateral en una paciente menor de 50 años. Número 4, un caso de cáncer de mama en mujer menor de 50 años o bilateral y un caso de cáncer de ovario en familiar de primero o de segundo grado. Número 5, tres casos de cáncer de ovario o mama, al menos un caso de cáncer de ovario en familiares de primero o de segundo grado. Número 6, dos casos de cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado. Número 7, un caso de cáncer de mama en varón más al menos un caso de cáncer de mama o de ovario en familiares, de primero y segundo grado. Agradecemos su atención, espero que más adelante puedan acompañarnos para más información valiosa y recuerden, ayúdenos a cambiar el mundo, comparte la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!